Sobre el amor, sobre las drogas, sobre la familia, sobre el alcohol, sobre el instituto, el sexo, la amistad... ¡Que comience la gala de Recibio y Buenero de Teatro Joven! Con esta pequeña actuación de alumnos de tres centros educativos de Guadalajara, dio comienzo este sábado la gala regional de entrega de los premios Buero de Teatro Joven de la Fundación Coca-Cola en el Teatro Moderno. Un certamen en el que han tomado parte más de 7.500 jóvenes, un total de 379 grupos de toda España, 17 de ellos de Guadalajara. Desde la organización se subrayaba la vinculación que tienen estos premios y nuestra ciudad. Estamos, por mi parte, estoy intentando aproximarlo lo más posible a Guadalajara, porque entiendo que un premio Buero es Guadalajara, Guadalajara es Buero. También, por otro lado, como ha comentado Armengol, le tengo que agradecer la implicación que tienen en ello, incluso una implicación personal. Entonces, nos hace muy fácil realizar aquí esta gala, decir que esta gala es la provincial y luego hay otra estatal. Y, bueno, estamos encantados de hacerlo y esperamos poder seguir haciéndolo. Por su parte, el concejal de Cultura explicaba cómo surgió la propuesta de traer esta gala a Guadalajara y su pretensión de seguir siendo sede. Todo esto surgió hace dos años, con el aniversario de Antonio Buero Vallejo, que cumplía 100 años. Y a raíz de eso, conseguimos traer a la ciudad de Guadalajara la decimotercera gala de premios de teatro que organiza la Fundación Coca-Cola. El año pasado, la ganadora fue una participante, una joven de la ciudad de Guadalajara. Y, por tanto, este año, con la gran colaboración que tenemos con la Fundación, hemos conseguido que los premios de teatro Buero Vallejo retornen otra vez a la ciudad. Espero que, además, sea así. Así lo vamos a solicitar desde el ayuntamiento, que los premios regionales se puedan organizar en la ciudad de Guadalajara. Porque, además, supone un impulso para los jóvenes de la ciudad el poder vivir una experiencia única en esta categoría de teatro. En esta edición, los grupos premiados han sido el grupo Ditirambo de Albacete y la Escuela Municipal de Música y Artes Escénicas de Cuenca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!